Os voy a hablar en este pequeño vídeo del sinvergüenza, cobarde, tonto del bote y corto que es nuestro alcalde de Granada, Paco Cuenca. Mirad, ¿os acordáis las pegatinas que se pusieron en los taxis de Granada? Que hubo una orden que decía que no se podían poner, que había que quitarlos. Fijaros, esto es una página que se llama Taxistas por Granada, que ahora vais a ver la cara del administrador. ¿Dónde pone esto? Que el Ayuntamiento de Granada no ha dado permiso ni ha denegado su colocación puesto que simplemente no se ha enviado solicitud alguna. Esto lo dice esta página, que ahora veréis el gilipollas del administrador. Y defiende a Paco Cuenca. Y se basa en un artículo que lo hemos sacado, lo he sacado por aquí, de agosto. Boletín oficial de... Boletín oficial provincial. Entonces, fijaros el artículo que dice aquí, lo tenemos aquí. El Ayuntamiento de Granada podrá autorizar a los titulares de licencia de taxi para contratar y colocar publicidad tanto en el exterior como en el interior de los vehículos. Cada autorización de publicidad amparará un solo vehículo y deberá llevarse permanentemente en el vehículo. Pero fijaros, que estos mienten como van. Hay una autorización, fijaros aquí, que la he sacado del Ayuntamiento a la Gremial, de todos los taxis, ves todas las licencias para englobar a todos los taxis, donde esa autorización establece, fijaros por aquí, continúo, que la publicidad en el exterior de los vehículos se podrá autorizar de la siguiente forma. En las puertas laterales traseras, en las aletas traseras y en el faldón trasero. Es decir, se da una autorización por parte del Ayuntamiento para que nadie tenga que pedir una autorización individual. Es decir, que este artículo que nombra aquí, este sinvergüenza lameculo, pues es mentira porque ya está autorizado para el Ayuntamiento para que no tengan que pedir autorizaciones individuales. Recordad que la autorización no la dio el gremio. Bueno, cuando vino la sinvergüenza y cabrona de Susana Díaz aquí a Granada, recibieron los taxistas este mensaje. Se les comunica que todo aquel que lleve puesta la pegatina de la manifestación del día 15 de octubre, deben quitarla. Gracias. Es decir, el Ayuntamiento de Granada, el cobarde y tonto del bote de Paco Cuenca y lameculo de Susana, prohíbe que se quiten cuando está autorizado. Estaba todo hecho de forma legal. Aquí salta el filipollas de turno, un tío que se llama Sebastián Santiago Huete, que es el administrador, fijaros, de esta página Taxistas por Granada. Y vuelvo para acá, miradle la cara. Este se llama Sebastián, tiene la licencia 50, así que si algún día os subís en su taxi, tranquilamente le podéis enseñar esta foto. Todos tenemos un compañero que es así con el jefe. Tiene una cara de lameculo que no puede con él. Así que, como podéis ver, yo me baso en cosas que están escritas. Este tipo, total lameculo de Paco Cuenca, y esa foto de ese perro, lamiéndole y metiendo el culo en ese, metiendo, perdón, la cara en ese culo de mierda, es lo que hace Paco Cuenca. Imaginaros a Paco Cuenca metiéndole la cara en el culo de Susana Díaz. Esto es lo que tenemos, Granada. Más claro no lo puedo explicar, pero esto ya es el colmo. Así que, Paco Cuenca, vete a tomar por culo que es lo que te gusta. ¡Yeah!